¿No? Ok. Bienvenidos a España. Mi nombre es Manuel Andrés y cuando queráis pasaros por aquí por la Cebo. Esto es la playa, esta es la auténtica hostia. It's ready to be free. Mi nombre es Elena. Yo soy de Rusia. Mi nombre es Elena. De Rusia. Hola, me llamo Verónica Marčíkova, soy de Ružnovo-Podranoštěv, en la República de Česía. Y comenzó camino a San Jean-Pierre de Pont. Y espero que se llegue hasta Santiago y luego iré a Finisterra. Hola, me llamo Claire, me llamo de Belgique. Y me llamo esta año desde Fijac, desde Envolé. Así que hace dos meses que me llamo hasta Compostela y hasta Finisterra. Y para mí, es una recidiva, porque me llamo 12 años de Belgique hasta Compostela. Entonces, me llamo tres meses porque yo era malada, gravemente malada. Y me llamo enfermo, así que esta año es la segunda vez con mucha alegría. Hola, mi llamo Jan Stein y soy de New Zealand, o New Zellon-daisy, como se llamo en French. Y llamo Camino en Francia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!